Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos como comprimir y optimizar audios y música web para poder enviarlos por whatsapp de una forma bastante sencilla. Uno de los principales factores que influyen en el tamaño de un archivo de audio es la tasa de bits. Los archivos con una tasa de bits más alta suenan mejor, pero requieren más memoria. Y con una tasa de bits mucho más baja, genera archivos mucho más livianos, pero con una calidad bastante baja. Y por esa misma razón te enseñaremos a como comprimir un audio web para convertirlo en mp3. Así que dicho esto, comencemos. Pues bien, en este video te voy a enseñar 4 herramientas que te ayudarán a reducir archivos para que tengan la menor calidad posible y que se escuchen bien, ya sea para enviarlos por whatsapp o por cualquier red social. Y la primera aplicación que te voy a recomendar se llama iTunes, que de seguro ya lo conoces, pero este también nos permite comprimir un audio. Y para esto lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a preferencia. Una vez allí, buscamos la opción que dice importar configuración. Y nos aparecerá una nueva ventana donde podemos cambiar la forma en la que se importan los archivos. Le damos a importar usando y buscamos el formato que queremos importar. Y luego para comprimirlo, simplemente le damos a configuración, personalizar y a continuación hacemos clic derecho en el archivo que deseamos comprimir. Y veremos una opción que diga crear versión mp3. Le damos allí y automáticamente iTunes comprimirá el archivo de audio con la calidad que seleccionemos y colocará el nuevo archivo directamente en su música. También tenemos a el audio de Monkey. La mayoría de las personas no pueden oír una gran diferencia entre un mp3 de 320 kilobits y un archivo sin pérdidas de 1411 kilobits. Por lo que si eres un oyente casual, un formato de 320 te viene bastante bien. Por lo que puedes utilizar esta aplicación para modificar esto. Otra aplicación un poco más elaborada se llama Audacity, que esta es utilizada solo para audio. Y lo mejor de todo es que es completamente gratuita, donde vamos a poder grabar y editar audio de una forma bastante sencilla y profesional. Aunque también existen diferentes aplicaciones web que te ayudan con la conversión o la compresión. Simplemente puedes buscar en el navegador, compresor de audio mp3 y listo. Subes tu archivo, lo comprimes y lo descargas. Esto es si no quieres descargar ninguna aplicación. Y nada más, si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós. ¡Gracias!